¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo andás, Sergio? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, amigo Cris, todo bien. La verdad que muy contento de haber hecho el programa recién otra vez, nuevamente. Y la verdad que muchas repercusiones. ¿Cómo te fue? ¿Saliste así a cantar? Salí con la máscara, sí, sí. No, increíble, che. ¿Y la gente qué? Con la máscara las chicas me siguen más. ¿Te llegaron mensajes ya de la gente? Llegaron mensajes, a pleno. Pero, ¿qué es la onda ahora Traco? La onda Traco es la onda del amigo Cris. Si no aparecemos con la máscara... ¡No sale la nota! ¡Se pudo de todo! Conta un poco, ¿cómo te fue hoy? La verdad que muy bien. Agradecido con el amigo Carlitos Mandia y Gastón. Muy buenas repercusiones lo del programa. Y bueno, para seguir adelante y seguir haciéndolo a pleno. ¿Te invitaron mate o algo? Me invitaron... No, me invitó a la esquina del kiosco, Gastón. Ah, Gastón te invitó bien, ¿eh? La esquina del kiosco es ese que vende una cerveza fría, no, no. ¿Quién garpa, vos? Ni seguro. ¿O Gastón? No, Gastón, Gastón. ¿Gastón? Ah, bien, bien. No, no, estoy... Gastón me ofreció agua nomás. Ah, agua, vos fuiste a garpar... Tenés que pagar vos eso. ¿Y ahí en la barra de José Disco, que está adentro? No, nada. ¿Qué? Entonces, ¿sabés qué? Podríamos ir a tomar algo. Estamos. No, vamos a tomar algo. Dale, dale. La verdad impresionante... Cantamos un poquito más y cerramos así y nos vamos a la barra de José Disco, que está adentro del estudio. Nos vamos a la barra con esto que dice así. Enamorado de otra, que vivo pensando en otra, será por eso que ahora ya ni quiero hacerle el amor. Qué bueno, pero ¿sabés cómo le caemos? Le caemos con la máscara, sí, de una. Vamos, de una. Atrajo, ¿eh? Atrajo de dónde, Cristian? Vamos al estudio, dale, vamos a la barra. Atrajo de dónde, Cristian? Vamos a la barra. Vamos a la barra. Gracias.